¡Arranca! ¡Chamajos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy, jueves, 12 de noviembre, les cuento... Ah, en un mes ya va a ser Día de la Lupita. ¿En un mes? Sí, en un mes. En un mes, justamente Día de la Lupita, y seis días después de la Lupita nos vamos de vacaciones. ¡Sí, señor! Bueno, esto no venía a cuento, pero no sé por qué salió. Pero les cuento que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el IFT, informó ayer una idea que nos pareció en la oficina muy buena. Sí. Una idea que puede funcionar a futuro muy bien. anunció que el número 911 va a ser el único a nivel nacional para los servicios de emergencia. ¡Oh! Es una gran cosa. O sea, no sé en qué parte del mundo hay algo similar. ¡Ay, señor! ¿Eh? Se puede exportar. Es una idea exportable. ¡Sí! Todos los teléfonos que hay de emergencia, todos llegan al 911. O sea, exacto. Todo se va a concentrar en el 911. Va a aplicar para la policía local, para la policía judicial estatal, la del DF, Cruz Roja, Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía, bomberos, creo que pizzas, creo que hasta pizzas. Pero eso no está confirmado. Eso no está confirmado. En un comunicado, el IFT, dice que los códigos de servicios especiales, como el 060, que es policía local, 061, que es policía judicial estatal y del DF, el 065, que es Cruz Roja, el 066, Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía, 068, bomberos, 069, yo contesto. Eso no es emergencia. Nunca has hablado. Y el 080, seguridad y emergencia, todos van a migrar hacia el 911. Entonces, va a estar administrado a nivel nacional por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también tendrá a su cargo el Código de Servicios Especiales 089 para el servicio de denuncia anónima. Lo que todavía no dicen es como para cuándo va a ser el cambio. O sea, lo adelantaron ahorita, pero igual pasan dos años, ¿no? Para cerrar el sexenio a tambor batiente, ¿no? Igual. ¿De dónde habrán sacado esa idea? ¿De dónde? Porque incluso ahorita estoy pensando hasta se puede hacer un programa como de tele. Sí, ajá. Ah, sí. Que se llame 911. Sí, sí. Emergencias 911. Emergencias 911. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Y es exportable porque lo puedes hacer en inglés y luego metes las bolsas en español y de pronto sentí que el piso se movía. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Fue cuando llamé al 911. ¿Y sería un éxito? Sí, sí, sí. ¿Se tratará de esto de una iluminación mística? ¿Una epifanía? Hombre, sí. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! Sabancos, vean ustedes esta obra. No vamos a llamarla así como artística. Es un intento plástico, podríamos llamarla así. Chapopótico. 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 Y es que ya ves que el arte pop y este tipo de cuestiones ya no sabes si verdaderamente sí te están apantallando con el arte o nada más estás tomándolo el pelo, ¿no? Porque es la verdad. O sea, hay exposiciones a las que vas y dices, ¿a qué vine? Y entonces por eso bebe uno y bebe uno y bebe uno, como siempre era cóctel. Todos dices, bueno, no hay nada que ver, ¿no? Y ves un clavo en la pared y veinte personas así. Y es el del mandil del pintor. Oiga, ¿y cómo se llama la obra? ¿Clavando? Entonces, como que desata muchos sentimientos. Bueno, esta obra se llama Todavía Existe. Muy pocas veces nos enteramos de lo que sucede en las entrañas de la que fuera la paraestatal más importante de este país y que se llama Petróleos Mexicanos. Lo más común es escuchar que, por ejemplo, que los ductos de Pemex lo están ordeñando, por ejemplo, ¿no? Que son millones de dólares lo que se pierde ahí. El crimen organizado ya detrás de todas las tuberías. También es noticia los bajos precios del crudo mexicano. Y mira que el crudo mexicano ha llegado a cotizarse. Impresionante, dice Dorian, gracias. Pero ve nada más los precios que llegó a estar y los precios que está ahorita. Eso también es como la noticia de todos los días. Que Pemex ya no es la principal fuente de ingresos del país. Antes se ufanaba todo el mundo del país petrolero. Ya no alcanza, ¿no? El director general de Pemex, Emilio Lozoya. Y este caballero, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Este estadista, ¿cómo se llama? Este hombre es casi un poeta. Este hombre francés. Firmaron un acuerdo con el que los trabajadores que tienen menos de 15 años laburando en la pared estatal, pues ya les aumentan la edad de jubilación. Los que lleven 15 años, los que hayan entrado en estos 15 años, significa que quienes entraron a la chambea de Pemex después del 2000... Después de... Ahora sí que... Los que entraron el año que entró Fox. Para que veas como... Bueno, hay muchas historias, pero acuérdate que Fox era... era a mí del de Petróleos Mexicanos de esa época. Pero así... Y las señoras, las esposas... Bueno, una... Y dijo que iba a acabar con Romero de Chávez. En la campaña. En la campaña, en la campaña, sí. Pero entonces, los que entraron en el 2000 deberán cumplir 60 años de edad o 30 años de servicio para jubilarse al 100%. Yo ya me puedo jubilar. Si hubieras trabajado en Pemex, si no te hubieras dedicado a la frivolidad de la filosofía, si no te hubieras dedicado al mundo vicioso del arte, ya estarías jubilado y no tendrías que estar yendo a recoger tu dinerito que te da la tarjeta de los adultos mayores y la caridad de los compañeros que como te ven, te avientan monedas. Si hubieras estado ahí, ya estarías jubilado. Además, a los trabajadores de nuevo ingreso se les va a aplicar... Es un esquema de cuentas individuales en las que habrá... Es algo muy novedoso. Es muy novedoso. No, porque te garantiza la seguridad de tu dinero. ¿Habrá aportaciones de la empresa? O sea, ¿la empresa te mete? ¿Mensual? O sea, tú lo recibes. Lo meten, lo recibes. ¿También acá? Ah, ¿también aquí? Ah, ¿también aquí? Ah, ¿también? Es un esquema. Ah, ¿también? Ah, ¿tienen el mismo esquema? ¿También cada mes les meten? Ah, mira nomás qué curioso. Con razón yo les veía como cara de petroleros. Pero ese es el esquema, porque la empresa les mete y ahora sí que lo que metan los trabajadores, lo que vayan sumando los trabajadores. El director de la empresa asegura que con este esquema novedosísimo, novedosísimo con este esquema, se permitirá que Pemex mejore su estructura de capital. Mientras que el dirigente sindical, que es una figura estoica, es un mártir, mártir de la exploración, mártir de la perforación. Un hombre que ha dado lo mejor de sí a su patria. Charles Román de Chambres. ¿Se presenta de petroler en vez de la mission de la humanidad? Salve Román de Chambres. ¿Se presenta de qué así de la merda? No. ¿Qué así de qué le piqué? No. El cœur de la humanidad. Merci. Bueno, pues dijo el señor que así es como los trabajadores se sumarán para contribuir a que Pemex se fortalezca en un nuevo entorno de competencia. Este es uno de los más, es uno más de los resultados. Uno más de los resultados de la bendita reforma energética. Que llegó, pues llegó en el peor de los momentos, ¿no? Porque es el momento del comercio de los hidrocarburos que está de la fregada y que para muchos significa el camino para privatizar a esa entidad paraestatal que fue desde 1938 el brasier económico de este país porque así lo sostuvo. ¡Oraré! Oiga, muchachos, aquí es arte, vamos a llamarle arte emergente porque no estaba planeado esto en la galería pero pues finalmente se tiene que exponer, no estaba planeado y así se llama la obra, va de nuez. El Instituto Nacional Electoral anunció que la noche del domingo 17 de enero para que lo tengan todos en sus agendas anote, anote. Me apresuro, señor. ¡Ah! 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 El 17 de enero se va a realizar un conteo rápido para garantizar la transparencia de la elección extraordinaria para gobernador en Colima. ¿Se acuerdan de Colima que la echaron para atrás? Esa proyección de cómo votó la gente se va a conjuntar. Fíjate qué novedosos andan todos hoy, ¿eh? Porque el conteo rápido se va a conjuntar con el PrEP. ¡Hombre! Oye, ¿cómo estamos innovando en México? Está cañón. O sea, todo este talento. ¡Hombre! Todo este talento y tanta pobreza. Gracias a las reformas. Te voy a recomendar para un convertir acá. Entonces, el conteo rápido se conjunta con el PrEP para generar confianza en el resultado final de la elección, que es lo más lógico cuando tienes el conteo rápido y ves el PrEP cuando funciona. Entonces, sientes un alivio. Sí. Una tranquilidad y dices, bendito Dios, ya nos podemos ir a dormir. Ya, vamos a dormir. ¿No? Bueno, la que fuera esa elección que echaron para atrás fue calificada por el PRI como la elección más limpia de la historia. Para ellos. Para ellos. Ellos así lo dijeron. Es la elección más limpia de la historia. Y fueron justamente las que se anularon. Se anuló cuando se comprobó que el secretario de desarrollo social del gobierno local obligaba a sus colaboradores a trabajar electoralmente a favor de Ignacio Peralta, el candidato del PRI a la gubernatura. Es más, el mismo secretario lo aceptó en el Congreso local en la onda de pues sí fui yo y qué cabrón. El Indio Tarugo. Ah, sí, sí, entonces voy a ser Indio Tarugo. Indio Tarugo. Pa' que abrítese los cinco. Pa' que abrítese los cinco. Si hiciste llorar al señorito Manlio. al parecer el mismo Peralta, el mismo candidato, pues va a competir otra vez y se va a enfrentar a este panista, este carismático, ¿cómo se llama? el que tiene un castillo. El que tiene un castillo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Lozano. No, 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 Lozano es de Puebla. Preciado. 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 Jorge Luis Preciado que se encontraron él y Henry Monster cuando estaban los dos ayudando a todo Colima. la emergencia. Exacto, que fueron todos ahí a echar una mano y ahí se encontraron. Y bueno, este Preciado, Preciado señora. Ah, sí, ahí está, ahí está. Preciado impugnó la elección hasta que lo logró cuando se da este asunto de la grabación donde se oía el secretario de desarrollo local dando instrucciones y órdenes para que echaran la borregada a todo lo que da. El proceso electoral ya está en marcha y los candidatos y sus partidos podrán gastarse hasta cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil pesos en la campaña. Digo, con lo que les han picado, pues ya sale hasta barato, ¿no? cuatro millones y pico y seguiré así en la campaña. Pronto veremos que Colima se convierte en uno de los centros turísticos más importantes del país y va a ser porque el turismo electoral es el que llena los hoteles de la entidad para que los operadores electorales, los representantes de los candidatos, los equipos de campaña, en el caso, si hubiera, en el caso que hubiera mapaches. No, no, no. Pero pon tú. Eso es cosa del pasado, señor. Pon tú que lo consideres así, pero mira cuánto pasado te acompaña. O sea, el pasado que te acompaña a ti es la mitad de cualquiera del pasado de nosotros. ¿Entendí, man? Exactamente. O sea, los dinosaurios que para nosotros representan los pristas, tú sí los viste. Era su mascota. Era su flacuilo. ¿Eh? Era su flacuilo. Entonces, ya se imaginarán todo ese gential inundando las calles con propaganda para que se acarre gente a las plazas, para que los militantes escuchen decenas de discursos llenos de baba y para definir si es Ignacio Peralta o Jorge Luis Preciado el próximo gobernador de Colima. ¡Pobre Colima! ¡Órale! Chamacos, en este momento seis de la mañana con cuarenta y nueve estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!